Tal vez ese título que hoy reciben simbólicamente a través de LIDA ha llevado muchísimo esfuerzo de todo tipo, económico, académico, social. Y sepan que su compromiso, no con la universidad, sino con su propio proyecto de LIDA, apenas comienza. No con el título, sino con el deber de procurar que otros tengan la oportunidad que ustedes mantengan. Logramos pues los objetivos que queríamos todos los compañeros. Gracias a Dios por darnos este privilegio. Hoy somos la primera promoción que sale de Ciénaga, incluyendo Zona Danera, Pueblo Viejo, Tazajera. Hoy por hoy me siento orgulloso de este gran título. Es un sueño y gracias a la universidad por todo esto. Por la universidad, por haber llegado hasta nuestros hogares, por haber resaltado este esfuerzo, por motivarnos. Porque encima de todo, todo lo que logramos fue un gran esfuerzo. Muchísimas gracias Universidad del Magdalena. Hoy, gracias a su ayuda, hemos podido culminar y lograr alcanzar una meta importante para cada uno de nosotros. Le damos gracias primeramente a Dios por este título obtenido. Muchas gracias y Dios los bendiga. Gracias por su apoyo y por creer en nosotros. Decirles que vivan orgullosos de su universidad. Que dejen en alto siempre el buen nombre de la institución donde vayan a laborar. Por ejemplo, él practica todo lo humanístico y académico desarrollado aquí, tanto en la parte presencial como en la parte virtual. Es de resaltar y reconocer ese compromiso y ese esfuerzo que han hecho las personas que a pesar de las adversidades, hoy siguieron adelante. Ese título, tal vez para muchos, es el primero que va a estar en su casa. Asegúrense de que no sean útiles. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena.